Hoy es la huella del abandono. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Qué apellido y nombre tiene? O sea, la huella del abandono. A ver, platícame. Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todo el auditorio. Bienvenida. Gracias por escucharnos. Y vernos también, porque también estamos por Facebook. Ajá, en este viernes. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la huella de abandono. ¿Qué es la huella de abandono? ¿Por qué huella? Bueno, porque nos deja una huella. Ajá. Porque inicia en la niñez. Empieza desde el embarazo. Ajá. Desde que estamos en el vientre de mamá. Ok. Y va transcurriendo dependiendo del parto, si fue parto, si fue parto normal, si fue cesárea, quién nos cuidó, quién atendió a la mamá, cómo estuvo primero que nada el embarazo, si papá acompañó a mamá, si estuvo sola, si él se tuvo que ir a otro país, a otra ciudad a trabajar, ¿no? Ajá. Luego, cómo nacemos, las condiciones, quién ayuda a mamá, cómo está la relación con papá, después si tenemos abuelos, si tenemos tíos, si mamá está acompañada, si se siente contenta, si se siente triste, cómo va la relación entre papá y mamá, todo eso nos va conformando la personalidad. O sea, todo, todo lo que pasa en nuestra vida desde que nos concibe. Exactamente. Desde la concepción. Desde la concepción. Entonces, desde cómo estuvimos esa noche, si fue agradable o si fue desagradable. Desde. Todo, 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 todo empieza a sentir el niño. Desde, a ver, desde qué, qué, este, si, si fui forzada esa noche o si lo hice con amor o todo. Todo, todo se queda registrado en nuestra psique. Todo, absolutamente todo. Pero no empezamos a recordar hasta los tres, cuatro años. Pero, ¿qué, qué pasó durante del embarazo? Ahí empieza. El embarazo y lo, a qué nos acordó, a lo, al primer recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué, cuántas cosas no pasaron que no nos acordamos? Qué, qué. Qué impresión, ¿no? Qué fuerte. Y qué maravilla. Pues, para ti, qué maravilla, pero, pero, o sea, a ver, para ti, porque es lo que estudias, porque es, eres una profesional de la salud mental, pero, para quienes no sabemos ni con qué se come, que venimos arrastrando cosas desde nuestra concepción, o sea, y no sabemos ni siquiera, no sé, a ver, cómo podría actuar un adulto que fue concebido de manera forzada. O sea, sí con su esposa, pero ya ves que a veces que le duele la cabeza y que no, y que, o sea, bueno, pues, como, como, como un adulto, o sea, quiero relacionar cosas de la vida que nos pasan con, con esa situación. Mira, lo que pasa es que todo lo que te expliqué, que nos va formando en nuestra personalidad, que empieza desde el embarazo, luego llegamos al adulto y a lo mejor somos muy agradables, o a lo mejor somos muy histéricos, o a lo mejor somos muy agresivos, o a lo mejor siempre estamos enojados con todo mundo y con el mundo, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor tenemos relaciones desde la violencia, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que pasaron muchas cosas en nuestra historia de vida. Oye, ahora sí me tienes con la boca abierta, hasta que me dejaste calladita. No, y eso que no me metí todavía con los genes de nuestros antepasados, que también traemos, sí, es un tema muy profundo el día, es el tema de hoy. Mira, también traemos los genes de los papás, de los abuelos, de los tatarabuelos, etcétera, para arriba. ¿De las cinco generaciones? ¿De las cinco? Oye, cinco, pero las otras cinco tuvieron las otras cinco. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo siempre les digo que los psicólogos escogimos la profesión más difícil. Sí. Porque, mira. Más difícil y más bonita, porque, no sé, digo yo que no soy, a ver, yo no tengo la paciencia de ser psicóloga como para acompañar a alguien desde una mente enferma hasta una mente sana, yo no tengo. Pero digo, qué bonito cuando ya veo el cambio de una mente enferma a una mente sana, es precioso. Sí, 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 es maravilloso. Cuando uno ve que la persona se esforzó, se responsabilizó, fue, no faltaban las sesiones, y ves cómo llegó y cómo está ahora, dices tú, qué maravilloso. Qué chulada. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita profesión, qué bueno que estoy aquí. Sí, o sea, a ver, tú, porque tú interferiste en el proceso, pero, por ejemplo, nosotros, ciudadanos comunes, que no tenemos la profesión que tú tienes de psicóloga, nos ayuda a nuestro entorno familiar. Como dicen, si uno de la familia sana, empieza a sanar toda la familia, ¿no? Empieza a haber cambios. Claro, claro. Entonces, a veces hay relaciones difíciles, y volvemos a lo del niño interior, somos dos niños heridos, mi pareja y yo estamos heridos, nos relacionamos por tener más poder, por querer ganar, por tener la razón, pero porque somos dos niños heridos que, quién sabe cuántas cosas venimos arrastrando. Y nos servimos como espejos. Yo veo en él lo que a mí me hace falta trabajar, por ejemplo, si me enojo con mi pareja, pues es porque me hace falta trabajar la paciencia. Yo no voy a poder cambiar a nadie, y no debo de esperar que nadie cambie. Oye, como cuando dicen, a ver, ay, no, 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 a mí me, yo ya no le pido nada a Dios. Yo nada más le doy gracias de todo, porque luego dicen que si le pides paciencia, te manda más actos donde puedas enfrentar la paciencia. Entonces, señor, muchas gracias por todo, y gracias, y gracias, y gracias, o sea, yo ya no quiero, este, trabajar ni la paciencia, ni nada, o sea, gracias por todo. Oye, todo bien, Dios. Todo bien, Diosito, muchísimas gracias. Y la verdad que todo bien, o sea, con que uno tenga, este, trabajo, comida, casa, este, salud medianamente, este, tanto física, mental como espiritual, o sea, que sea uno funcional, este, ya está uno del otro lado. Sí, claro. O sea, son bendiciones. Son bendiciones, pero si tú lo asumes como bendiciones, y si tú lo quieres ver. Porque, ¿cuánta gente hay que le tocó de verdad algo poquito, no tan complicado, y lo ve muy complicado? Claro. Es la actitud en la vida, que asumes y que tomas. Oye, pero, bueno, este, también, a ver, es que yo soy la otra cara de la moneda, ¿no? Y no, no, no es que nací así, o sea, es que he trabajado mucho en mí, este, la otra cara de la moneda de decir, es, Dios no te manda cosas hasta que estás preparado para asumir cosas más grandes. Entonces, pues, como yo quiero cosas más grandes, pues, este, a ver, pues, este, este problema, como, como dice uno, uno es del tamaño del problema, que según como lo vean, ¿no? O sea, a ver, este, si, si hoy tengo un problema, y tiene solución, pues, ¿para qué me preocupo? Si ya no tuvo solución, oye, como ayer que tú, bueno, no te voy a decir de qué fue, ayer, pues, ya no tuvo solución, pues, sí me enojo en el momento, pero, pero ya mis enojos son de, eh, un minuto, y antes eran de veinticuatro horas enojada por una cosa, ¿no? Entonces, el, 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 dependiendo también cómo ves los problemas es, cómo va fluyendo la vida, y cómo, pues, yo porque creo en Dios, ahí para, para quienes no creen en Dios, pues, yo creo que debe ser más difícil, ¿no? Sí, es más complejo, ¿verdad? Sí, cuando tú crees en Dios, confías en un Padre bueno, que, que te va a ayudar, y vas a tener fe, y te va a echar la mano, ¿no? Es como, como tener mucha fe, pues, saber que esto va a pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando no crees en Dios, entonces, pues, la incertidumbre es más grande. ¿Te ha tocado pacientes que no creen en Dios? Sí, claro. ¿Es más difícil trabajar con ellos también, o? No, no necesariamente, no es más difícil, es otro paradigma nada más. Ok. Con las personas muy religiosas, yo sé que no van a aceptar otro paradigma. Bueno, es que, es que una cosa es que seas espiritual, otra cosa es que seas muy religioso, y otra cosa es que no creas en Dios. Sí, exactamente, y, y con todos es un paradigma diferente, pero no es que sea más difícil, simplemente yo sé que me tengo que adecuar. Ok. Yo, por ejemplo, llega alguien, y una de las preguntas obligadas, la primera o segunda sesión que los veo es, ¿ejerces alguna religión? Sí, ah, católica, o testigo de Jehová, o ateo, entonces, yo desde ahí ya sé, este, más o menos, ajá, que sí le puedo decir y cómo voy a ayudarle. Ok. Porque si lo ayudo desde el otro paradigma, no va a aceptar y no va a regresar, porque no está, no está sintiendo empatía conmigo. Ok. Va a sentir que no lo entiendo, ¿no? Ok. Bueno, oye, a ver, este, regresando al tema del abandono, ¿cómo actuamos los adultos, que, bueno, todos tenemos huella de abandono, o hay alguien que no tenga huella de abandono? Mira, tenemos huella de abandono todos, y tenemos diferentes heridas, que tenemos todos. A ver. Unos tenemos unas heridas, y otros tenemos otras heridas. Ok. Entonces, la huella de abandono puede ser real o fantaseada. Puede ser que tú te imaginaste que tu papá no te quería, y ya es una huella de abandono porque sentiste que a tu hermano sí lo quería y a ti no, aunque no haya sido real. Sí. Pero también puede ser real que el papá se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos y nada más mandaba dinero, por ejemplo, se tuvo que ir por cuestión económica, y tú lo viste como un abandono. Que era buen proveedor, pero no estaba físicamente. Sí. O por ejemplo, fíjate, algo tan sencillo. Ayer que estaba revisando sobre el tema, ¿no? Los papás se van de vacaciones, el niño tiene cuatro años, se quedan al cuidado de los abuelos, muy queridos los abuelos. Pero no lo llevaron. Pero, y él, y puede ser que el niño se sienta abandonado, porque no se explica dónde están. En una semana no está. Fui a gusto de vacaciones y yo aquí encerrado también, ¿o no? Sí, pero porque ahí empieza la huella de abandono. Siento. Ok. ¿Qué está pasando? No me lo explico, porque no tengo madurez. Entonces, desde ahí, se te puede crear una huella de abandono, por algo tan sencillo. Y eso que te dejaron al cuidado de los otros dos personas que te adoran. Sí. Pero depende cada quien cómo lo asume y cómo lo vive y cómo lo interpreta. Oye, estaba leyendo algo que decía que incluso los papás que se van a trabajar, las ocho horas que se van a trabajar, que también el niño lo percibe como huella de abandono. Sí, también. Puede ser que lo interprete así o puede ser que no. Puede ser que no. Ah. ¿De qué depende? Depende de la personalidad y de la formación. Y te voy a volver a decirlo como empezamos. Depende de lo que vivió la mamá en el embarazo. Depende de la relación con el papá. Depende cómo estaba la mamá con los papás. Depende del nacimiento, de quién ayudó a la mamá, de qué, si tiene relaciones, si tiene amigas, si tiene gente que la quiera. Si el niño llora y la mamá lo atiende luego, luego. Porque si se va a trabajar la mamá, pues ya no lo atendió al niño. Entonces, todo eso va formando nuestra personalidad. Oye, a ver, esto que acabas de decir de que si lo atiende el niño luego, luego. A ver, porque luego dicen, este, si el niño llora, déjalo llorar. O sea, no, no, no pasa nada. El bebé lo percibe como huella de abandono si no le das amor en ese momento que está llorando. Bebé, bebé. O sea, bebé sí, de cuna. Sí. De brazos. El bebé es egocéntrico y como no se explica qué está pasando, lo puede percibir como estoy aquí y nadie me quiere. Uy, y eso lo va a cargar hasta su vida adulta y no va a saber por qué. Exactamente. Qué fuerte, mira, este escalofrío me dio. Ay, no, no, no. Hoy entré con un calorón y ya me estaban dando escalofrío. Oye, es que hoy entramos con un tema muy complejo. No, sí, pero muy bonito porque identificarlo nos va a ayudar mucho. A ver, entonces, este, un bebé que no se le atiende cuando llora, porque luego dicen, no, es que está embrasilado, este, déjalo que llora un ratito y se le va a quitarlo embrasilado. No, mira, yo creo que son los, son los excesos, las carencias o los excesos. Si tú a tu bebé nunca lo dejas llorar, pues va a ser un niño que te va a agarrar la medida desde bebito y luego tú vas a hacer lo que el bebito quiere. Te va a controlar desde bebé. Exactamente, sí, tiene, va por una personalidad controladora. Hay bebitos que los atiendes todo el día y ellos son pura risa, alegría, ternura. A ver, a ver, la pregunta. Hay gente que no sea controladora antes de tratarse. Sí, claro. Ah, sí. Sí, no todo el mundo es controlador. Yo creí que todo el mundo era controlador. No, 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 hay gente que dice, viva la vida, o sea, tú haz lo que te quieras. Que ya lo hicieron así, relax. Y yo también, sí, que conformaron su personalidad así. Ah, qué chulada, qué bonito. Sí, y hay otra gente que sí es muy controladora. ¿Y tiene que trabajar para dejar el control? Porque es muy insegura y es muy dependiente. Quieta. Entonces, en la huella de abandono, la característica principal es la persona dependiente. Oh. Como tú sientes, tú te sentiste abandonado, real o imaginariamente, de todas maneras, tú sentiste el abandono. Sí, sí. Tú traes ahí una herida, ¿no? O una huella. Entonces, tú te vuelves dependiente de la persona y haces todo lo que la persona quiere porque tienes miedo de que te abandone. Ay, Dios mío. Por eso las mujeres o las relaciones, los hombres, se quedan en las relaciones tóxicas. Ay. Porque es mejor que me traten mal a quedarme sola. O solo. O solo. Qué fuerte. Entonces, si te das cuenta, ya nos fuimos hasta la raíz. Sí. O sea. Sí. Eso es lo que hacemos los psicólogos. Irnos a la raíz, a escarbar. A ver, ¿de dónde viene? No lo de encimita. Ajá. No. No, no. Lo profundo. Sí. Para que haya un cambio real. Qué bonito. Entonces, a ver. Y mientras tengamos esa huella de abandono y no la tratemos, ahorita vamos con el tratamiento, y no la tratemos, vamos, ahí es donde vamos a tratar de llenar esos vacíos, ¿o no? Definitivamente. Y los llenamos con alcohol, los llenamos con sexo, los llenamos con comida, los llenamos con compras. Medicamentos. Con medicamentos, con videojuegos, con adicciones al casino, todo lo que a mí me llene la mente de algo bonito. Ajá. Y ese mecanismo vaya al cerebro y me haga sentir bien. Por eso las adicciones luego es difícil de dejarlas. Claro. Y además de que son rapiditas, o sea, por ejemplo, tú te fumas un cigarro de marihuana, me han dicho, y te dura, no sé, hora y media, dos horas. Por eso luego tienes que otra vez, o la cocaína, o simplemente cuando las mujeres que vamos de compras, nos encanta ir a comprar bolsas y ropa y zapatos y todo. Sí, también. ¿Cuánto te tarda la estimulación y el deseo de ir de compras? No te dura todo el día. Tú vas dos horas, te compras todo lo que quieras, llegas a tu casa y ya se te pasó el efecto. Bueno, fíjate lo que hago yo. ¿Te acuerdas que te dije que compré un cuadro? Y entonces lo veo y me gusta y me río. Así como cuando veo a mi animalito, el de cuatro patas. Aclarando. Aclarando. Lo veo y me alegra. El otro día compré esa cámara. La veo y me río. Me río porque digo, o sea, ojalá existiera una camarota de esas, ¿no? Entonces compro cosas que me diviertan, que dure la emoción durante bastante tiempo. Que te causen cada vez que la ves un bonito recuerdo. Exacto, exacto. Porque pues al final de cuentas una cámara me dice, pues de mi trayectoria, de mi trabajo. La veo y me encanta, pues. Sí. Y luego llegan y dicen, qué bonita. No la toquen, no la toquen. Ay, andan a decir los chamacos, pues si por eso la compro, no la toquen. Oye, como con los cuarzos, ¿no? No la toquen, tiene mi energía. Ándale, exactamente. Oye, todo, a ver, comida, droga. Eh, alcohol, sexo. Apuestas. Apuestas. También los ludópatas. Ajá. Apuestas. ¿Qué más? La adrenalina. Híjole. Tuve yo un caso. Las relaciones tóxicas también. También. Porque te hacen sentir mucha adrenalina, ¿no? O sea, te peleas y te sientes muy mal, pero luego, pues no lo quieres dejar ir o no la quieres dejar ir porque me voy a quedar solo. Pero entonces empieza otra vez el círculo vicioso de te conquisto, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te llevo a cenar, te compro flores y empieza otra vez. ¿Qué? Pero bueno, la cosa es que lo identifique. Mira, cuando a mí me llega alguna paciente y le hablo de este círculo y se le abren los ojotes de que ya tomó conciencia, generalmente hay un cambio. Sí, es darse cuenta y después de darse cuenta es hacer el cambio. Sí. Pero en el proceso pueden pasar. Puede haber recaídas, claro que sí. Qué fuerte. Todas las adicciones, generalmente hay recaídas. Y invariablemente las adicciones vienen de ese hueco. Sí. O hay otros huecos. Del vacío que traemos todos. Todos traemos. El vacío traducido en abandono. O otro. O otro. O algún vacío existencial. No necesariamente de abandono. Puede ser de... ¿Qué otra huella tan profunda hay en la vida como en la huella del abandono? Rechazo y humillación. Y no me acuerdo, hay otra que no la recuerdo ahorita. Ok. Son cinco heridas que no recuerdo. Profundas. Rechazo, traición, humillación, abandono y se me está... Escapando la otra. Pero son cinco heridas. Son cinco heridas. Que marcan nuestra vida. Sí. Las vas a cargar de por vidas. Del día que digas hasta aquí cuelgues los zapatos. Y entonces, ¿a qué veniste el mundo? Este, nomás a las cosas materiales en vez de trabajar todo esto. Sí, exactamente. Pero lo más triste. O sea, a ver. Es que no se dan cuenta. Ay, Dios mío. No te das cuenta. O sea, vas por la vida repitiendo cosas. Y repitiendo patrones. No, no te das cuenta. Patrones con los genes. Patrones con los... Sí. Y pero no te vas a dar cuenta. O sea, tú no te das cuenta. Claro. El que se da cuenta es el de enfrente. El de enfrente. Ajá. Porque es más fácil verlo en el de enfrente. Ah, claro. Por supuesto. Pero si lo veo en el de enfrente es que me estoy espejeando y también yo lo tengo. O no necesariamente. No, no necesariamente. Mira, el de enfrente que tú ves puede ser una persona muy mentirosa. Y tú no necesariamente tienes que ser mentirosa. Ah, ok. Ok. Pero eso que estés con una persona mentirosa o agresiva, ¿qué te dice de ti? Pues te dice que tú no estás con alguien. Poner límites y... Sí, no sabes poner límites y crees que no mereces algo mejor. Exacto. Entonces, eso a mí me ayuda. Me espejeo en... Hay dos formas. O yo soy igual y sí soy mentirosa, hablando de la mentira. Ajá. Y somos mentirosos los dos y ahí la llevamos, ¿no? Me mientes tú, te miento yo y luego nos mentimos los dos. Y nos lamentamos. Y luego nos contentamos y empezamos a mentir. Ay, no, no, no. De nuevo, esos procesos enfermizos, tóxicos. O el otro es mentiroso, tú no, pero entonces tú, ¿por qué estás aguantando la mentira? Ok. Y te está ayudando que te des cuenta, oye, ¿yo por qué aguanto la mentira? O sea, si me molesta y me choca, o sea, ¿cómo por qué lo tengo que aguantar? Ok, ok, ok. Entonces ahí pones límites, o dejas de mentir, o yo me voy. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque yo merezco a alguien. Bueno, a ver, es que estoy... En el caso de la mentira, ¿no? Estoy pensando en la mentira, por ejemplo, hasta dónde me afecta a mí, o sea, claro, si me está mintiendo, no sé, mi pareja y me está diciendo que no se fue con otra, pues ahí sí es grave. Pero dentro de la mentira, no sé, por ejemplo, se fue a comer unos tacos en la mañana y como estamos a dieta en la casa, me dijo, no, me fui a comer los tacos. O sea, ¿hasta dónde la mentira me va a dañar a mí o se está dañando a él? Sí, yo lo puse como un ejemplo nada más, pero puede ser una traición, una traición, un no generar dinero para ayudar a la casa. Sí. Y desaparecerme un fin de semana, o sea. Ah, ok, cosas más fuertes. Cosas fuertes de no light, ok. ¿Cómo, ahora sí, vamos con el tratamiento? ¿Cómo podemos sanar la herida y el abandono? Bueno, aquí es donde tienes que acudir a terapia, acudir por ayuda, porque estoy sufriendo, me siento mal y estoy haciendo sufrir. Entonces, yo no entiendo qué pasó. Cuando la gente acude con un psicólogo, nosotros hacemos consciente el inconsciente. Entonces, todo lo que tú no sabías, por qué estabas haciendo lo que estás haciendo, el psicólogo te ayuda a darte cuenta, a abrir los ojos. A sacarlo de esa carpeta, del subconsciente. Exactamente. Oye, oye, porque me da mucha risa, porque vi en algo así de todo lo que he aprendido de esta situación, que es el consciente, el subconsciente, y el otro como no me acordaba cómo se llamaba, el sótano. No sé cómo se llama, pero es el sótano. O sea, qué poderosa es la mente. Muy poderosa. Recuerda que el 3% de lo que hacemos nada más es a nivel consciente. Todo lo demás son reacciones del subconsciente. Entonces, por eso, pues, no niego la cruz de mi parroquia y me encanta ser psicóloga, ¿no? Sí. Pero es tan interesante ir con el psicólogo porque te das cuenta de cosas que no te dabas cuenta. Claro. Y ahí, al darte cuenta, oh, ok, entonces ya creces porque ya no la repites. Ah. Y se pueden salvar matrimonios, se pueden mejorar relaciones padres e hijos. Ok. Puedes mejorar tu relación con tus jefes, etcétera, etcétera. Qué chula. Todo se puede. Es que es cuestión de que uno quiera para que las cosas cambien. Tú te comprometes en una terapia básica un cierto tiempo y las cosas van a cambiar porque van a cambiar. A ver, en un matrimonio, cuando amostraemos la huella del abandono. Yo imagínate. ¿Qué más hacemos? Sí, o sea, imagínate, los dos van a ser dependientes. Yo me voy a llevar. Dependientes lo entiendo como codependientes. Sí. Ok. Yo dependo de ti y tú dependes de mí. Entonces, yo hago cosas, me peleo contigo y a veces lloro y me frustro y todo, pero termino volviéndote a aceptar porque tengo miedo que te vayas. Y el otro también, entonces va a ser una relación tóxica. No puedo vivir contigo ni sin ti. Eso sí, ya está. Sí. ¿Y cuántas relaciones hay así? Ni contigo ni sin ti. Entonces, ahí es encontrarse a uno mismo. Exactamente. Trabajo interior. Ok. Y ya decido si quiero seguir con la otra persona o no, pero primero conocerme yo. Sí. Primero hay que hacer un trabajo interior, saber quién soy, realmente quién soy. Ajá. Y por qué estoy actuando así. Ajá. Y cuánto daño me estoy haciendo y al mismo tiempo estoy haciendo. Ajá. Entonces, para eso. Ah, sí, porque para eso sí somos muy buenos. Yo no hago ningún, somos unas santas, ¿no? Sí. O sea, yo no hago ningún daño, todo el daño me lo hacen a mí, o sea, victimizándonos, luego lo he. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, mira, yo creo, sinceramente, que todos los que estamos en este planeta es porque tenemos algo que trabajar o varias cositas que trabajar y mejorar. O sea, yo no creo que hay nadie que ya la logró mejorar todo. A lo mejor algún gurú de por allá del oriente, ¿por qué no? Puede ser. A lo mejor y sí. Puede ser. Ajá. Me puedo equivocar, pero generalmente, pues sabemos puras personas en crecimiento. Yo salgo a la calle y veo todos, tenemos defectos, y a ti te toca uno, una cosa de crecer, y a mí me toca otra, y a la otra otra, y así. Sí, esa es la vida, ese es el proceso de la vida. Oye. Esa es la vida. A ver, ¿cómo disfrutar la vida aún con todo este proceso? Disfruto la vida, sí, a pesar de todo, entiendo que la vida tiene altas y tiene bajas. Ajá. Y de todas maneras digo, qué padre estar aquí y vivirla, y lo voy a disfrutar lo que me quede. ¿Aún cuando estás pasando el proceso? Cuando estamos en un proceso muy duro, muy difícil, no, no, es difícil verlo así como yo lo estoy diciendo, pero aún así podemos hacer un alto y decir, eh, Funanito le está pasando peor, entonces me calmo, me tranquilizo, hago meditación, hago respiración. En ese caso yo. Y tomo conciencia. Digo, es muy padre cuando dices, cuando escuchas otras historias y dices, no, pues estoy en la gloria, o sea, ¿de qué te estás quejando? O sea, a ver, Jasmine, ¿de qué te estás quejando? Si estás en la gloria. Pero a ver, yo te digo para esas personas que están viviendo un infierno con sus parejas, con su familia, que son codependientes, que ambos tienen la huella del abandono, que no se han dado cuenta, o sea, un panorama negro para esas familias, un mensaje de cómo poder salir de ahí. Empezar a darte cuenta que tienes derecho de ser feliz, de estar bien, tomar conciencia, ok, me está pasando todo esto, pero ¿por qué? Me voy a conocer, me voy a desarmar para desaprender y armarme como yo quiero. Tengo derecho a ser feliz, busco ayuda, porque yo solo no puedo. Mira, a los psicólogos nos llega la gente cuando ya agotó todas sus posibilidades, pero no le hace, no importa. El chiste es llegar y pedir ayuda, es levantar la mano, no entiendo, ayúdenme, y ahí estamos para ayudar, ¿no? A ver, acabas de decir algo bien fuerte. Tengo derecho a ser feliz. ¿En qué casos cree uno que no tiene derecho a ser feliz? Cuando en la familia ha habido mucho sufrimiento, por ejemplo, mujeres golpeadas. Ok. Con hombres alcohólicos. La abuelita tuvo un esposo alcohólico y la golpeó. La mamá repitió la historia y ahora la nieta lo mismo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú crees que no tienes derecho a ser feliz porque no tienes ninguna persona que, de la cual aprendas y digas, no, pero mi abuela salió adelante. O sea, es dependiendo del entorno en el que viviste y creciste y es lo que conoces. Entonces, sí, exactamente, pero a lo mejor, igual, en tu familia, en este caso, tu abuelita, tu mamá repitieron ese patrón, en ese patrón estás tú, pero a lo mejor tienes una amiga, te vas, platicas con ella en un cafecito y te dice, oye, tú no tienes por qué vivir así, hay opciones. Oye, mira, yo sé de alguien que salió adelante, hizo esto y hizo esto, busca ayuda. Salir. Buscan ayuda y salen adelante. Salir de la familia tóxica. Mira, ayer yo le decía a una paciente, hay dos maneras en que venimos a la vida, dos procesos. Ajá. Uno es a repetir y otro es a reparar. El hijo que vio tomando al papá puede tomar la decisión de seguir tomando, porque es lo que vio. O venir a reparar y decir, no, yo ya vi sufrir mucho a mi mamá y sufrí yo mucho, yo no tomo. Ok. Y nunca tomo. Ok. Igual como escoge uno pareja y como hace toda la vida. O es igual al papá o igual a la mamá o todo al revés para no repetir. Ajá. Ahora, ¿repites o reparas? ¿Qué decides tú hacer en la vida? Ok. ¿Repetir o reparar? Qué fuerte. Qué fuerte. Y eso. Claro. Ya ahí nos activamos y decimos, ya tomamos conciencia. Entonces, ah, canijo, entonces estoy repitiendo a mi mamá, estoy repitiendo a mi papá, estoy repitiendo todo lo que vi en casa. No, yo no quiero repetirlo. Ahora, la toma de decisiones no es fácil. No. Hay un libro de Gaby Vargas que es de esto precisamente, de la toma de decisiones, y dice cuando tu mente, tu corazón y tu estómago coinciden en la misma tesitura, o sea, sienten lo mismo, ahí es. O sea, es cuando tienes que tomar una decisión. Sí, exactamente, porque cuántas veces. Ella lo menciona como una ranita, ¿no? Pero. Ajá, sí, es que cuántas veces, ¿no? Tú quieres a alguien, pero te está tratando mal. Entonces, tu mente te dice. ¿Te quieres más tú o quieres más a? Ajá, tu corazón te dice sí, pero tu mente te dice basta. Ok. Entonces, ahí no hay equilibrio. Ajá. Y empiezas a sufrir, pero a lo mejor ese sufrimiento te está ayudando a ir a buscar ayuda para así poderlo hacer. Y luego, ¿qué tal que la otra persona no te quiera perder y también busque ayuda? También, exacto. Y reparar. Y ya. Ya más parte. Y ya repararon, ya se dieron cuenta, abrieron su mente, su conciencia y los dos empiezan a mejorar. Y cuántas relaciones hay o matrimonios o parejas que de repente tú dices, ay, pero yo los vi hace cinco años y estaban muy mal y ahora, ¿qué les pasó? Están muy bien. Ajá. ¿No? Sí, que dices, pero ¿qué pasó? Maravillosamente. Así sí me gusta, ¿no? Sí, maravillosamente. Tú dices, guau, yo pensé que se iban a separar. Sí. Y siguen juntos. Digo, yo conozco varias personas. Oye, hay quienes, hay quienes siguen juntos de todos modos, aunque no haya cambio. Exactamente. Hay gente que decide esto me tocó y hasta que la muerte nos separe. Qué fuerte. Pero hay gente que empiezan a crecer cada quien por su lado y dicen, no, no, y hacen cambios. ¿El cambio es hasta que tocas fondo? ¿Hasta que dices, ya hasta aquí? Sí. ¿O puede ser que nunca toques fondo? Y digas, hasta llegue el último día de tu vida y. Y no tocaste fondo. Y tu ego estaba tan grandote que nunca te diste cuenta que la que necesitaba hacer los cambios eras tú, no el otro. Pero siempre queremos que cambie el otro. Siempre, porque es más fácil y qué cómodo, ¿no? O sea, imagínate, y aquí voy a hablar un poquito del victimismo. Es que es muy fácil ser víctima. Sí. Si yo soy víctima, pues pobrecita yo. Carguenme. O pobrecita yo. Carguenme y resuélvanme. Ajá. Exactamente. O sea. El que está mal es el otro. Sí. Y es muy cómodo además, o sea, resuélvanme, carguenme, pobrecita yo no puedo, este, ¿no? ¿Y cómo no va a ser fácil si no haces nada? Sí. El, el, la persona víctima no tiene que hacer nada porque tiene ganancias secundarias. Sí. Sigue en lo mismo. Exacto. No se tiene que esforzar en cambiar. Ay, qué fuerte y qué bonito, qué bárbaro. Pero, oye, el otro día oía, y a ver, acláramelo tú, que muchas veces, este, lo que no resolvieron nuestros padres, lo vamos a resolver nosotros. Ajá. Definitivamente. Todo lo que no resuelven los abuelos, lo van a resolver los hijos de los abuelos, que son nuestros padres. Y todo lo que no resuelven nuestros padres, no lo heredaron. Todo. O sea. Cosas conscientes y cosas inconscientes. Si mi padre era alcohólico, mujeriego, mi madre sumisa, o sea, toca, me toca reparar. O repetir. O repetir. Tú decides. Ay, qué fuerte. Ahora, si decides repetir, porque es una elección inconsciente. Pero de todas maneras, vas a vivir así. Cuando no lo traes al consciente, no tomas decisiones. Ajá. Dice la ranita, dice la ranita. Ajá. Entonces, lo repites, pues se lo vas a heredar a tu hija. Ajá. Y si no tienes hijas mujeres, se lo vas a heredar a tus nietas. Sí, pero sigue. Pero sí. Tristemente. O sea que, este. Hasta que no se resuelve. O sea, a ver, nos podemos morir sin haberlo resuelto. Pero las siguientes generaciones tendrán que resolver en algún, o sea, ¿cómo dicen el reparador de la familia? ¿O cómo, cómo se llama? ¿Cómo, cómo le dicen ustedes, este, los psicólogos a, al que dice, ya está aquí? A ver. Este, mi abuela lo hizo, mi bisabuela, mi madre, este, hasta aquí, ya, ya es todo. Sí, no me acuerdo el término, pero sí. Pero volvemos a lo mismo, es el reparador. El reparador. El reparador, exacto. Ya no vas a repetir, dice, no, yo ya vi mucho sufrimiento, basta, yo no quiero que mis hijos, ayer me decía una paciente, yo quiero ser una buena mamá, quiero tener paciencia, no quiero que me, que me castiguen, no quiero castigar a mi hija como a mí me castigaban de fuerte. Ajá. Pues le digo, la buena noticia es que ya estás aquí, te estás dando cuenta. Ya empezaste, no es que apenas vas a empezar, ya empezaste y lo vas a hacer muy bien. A ver, qué bueno que mencionas eso. Bueno, es, el primer paso de ya empezaste es. Ir a terapia. Ir a terapia. Ya empezaste. Ya empezaste. Y lo demás. Pues va caminando. Exacto. Depende de cada caso, porque cada caso es un caso y no hay dos. Cada caso es un mundo. Casos iguales. Oye, a ver, ahorita que mencionabas hace ratito, el asunto este de que quiero que todo el mundo cambie. Hay una frase muy bonita que dice, cuando yo cambio, todo cambia. Ajá. ¿No? Sí. O sea, todo cambia. Sí, porque yo. Pero no cambio lo demás porque todo está igual. El que cambio es uno. Sí, pero tú lo ves diferente. Ajá. Entonces es maravilloso porque ves estrellitas por todos lados bonitas, ¿no? Sí. Porque tu actitud es otra. Ok. Entonces aquí es cambiar yo, conocerme yo, tratar mis heridas de abandono yo. Exacto. Este, sanar. Sanar. Dar bienestar, primero darme bienestar a mí para darle bienestar a los demás. Si yo estoy mal, pues, a ver, si yo no me amo, si yo estoy mal, no puedo amar a nadie más. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ayer me decía alguien, es que mi esposo, mi novio se va a ir a ver a la familia y a mí me entran celos y todo. Ajá. ¿Qué puedo hacer? Le digo, para empezar, mucho ejercicio. Vamos a hablar de cosas muy prácticas, ¿eh? Ajá. Para empezar, haz mucho ejercicio y cánsate mucho. Ok. Porque eso va al cerebro y te va a estimular las áreas de la felicidad y de la tranquilidad. Ok. Sí. Hormonas naturales, sin antidepresivos artificiales. O sea, ejercicio es excelente para empezar, yo le digo la loca de la casa, ¿no? Empezar a tranquilizar la loca de la casa, que es la mente. Exactamente. Ok. Luego le digo, vete y invítate a comer. Ah, qué bonito. Invítate a comer y luego te invitas un helado y luego te invitas a caminar o te invitas al cine. O te compras un buen libro que te encante o ves una serie que te encante o un documental, pero puras cosas agradables para ti. Ok. Entonces, si haces puras cosas, muy padres para ti, que a lo mejor no tuviste tiempo antes de hacerlas, pero ahora sí te das el tiempo, el otro va a regresar, la persona va a regresar y tú lo vas a recibir tan contenta y no va a haber problemas. Qué chulada. A ver, ya por último, porque ya son las doce con cuarenta y uno. Cuando ya me di cuenta, ya llegué a la raíz, ya llegué a la huella del abandono. Sé que mis acciones que he hecho a lo largo de la vida y mis decisiones han sido en relación a continuar o a reparar. Como decías, este. Sí, repites o. A repetir o a reparar. Ajá. Y, ¿qué sigue? O sea, cómo, ¿se quita esa huella o nunca se quita? Sí, sí se quita. Ah. Se va a quitar, pero debemos de tener paciencia, porque si tú tienes treinta y tres años y apenas te estás dando cuenta de todo esto, imagínate, del embarazo a los treinta y tres años ya son más de treinta y cuatro años. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, tienes que tener paciencia y seguir trabajando, 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 hasta que todo eso vaya desapareciendo de tu mente. Ah, a ver, me acaba de venir la idea. O sea, a ver, lo que yo busco en el exterior, buscarlo de manera interior y dármelo yo, como decías ahorita. Esa es la clave. Ok. Ahora, si, por ejemplo, un niño tiene un problemita y lo llevan a terapia, pues el niño tiene menos años, menos formación de creencias. Menos broncas, menos dolores. Pues va a salir mucho más rápido. Qué bonito. Así que entre más joven vayas a terapia, uy, es mucho mejor. Qué bonito. Bueno, pues un mensaje para el pueblo de Cananea. Bueno, pues hoy el tema estuvo muy profundo, muy bonito. Espero les haya dejado alguna cosita pensando y les haya servido esta información y espero seguir platicando sobre esto. Tu número telefónico, donde te puedan contactar si alguien quiere recibir alguna terapia, algún tratamiento. 645, 110, 98, 29. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Marta, qué gusto, qué gusto, la verdad, que estés con nosotros. Es un deleite siempre. Gracias. Hay temas que unos que sí dominamos, otros que a medias dominamos. Entonces, pero la verdad es crecimiento, tanto para los que estamos aquí como para los que nos están escuchando. Y yo siento que ha sido tu aportación de gran valía para el pueblo de Cananea. Ojalá y ojalá estos ayuden. Es que yo lo veo como, a ver, si a una persona y esa persona a otra persona y esa persona a otra persona. O sea, yo lo veo como la película aquella de cadena de favores. Sí, exacto, exacto, esa es la idea. Mi idea me encanta y te agradezco mucho que me invites porque alguna persona que la deje pensando, que la haga sentir que tiene derecho a ser feliz, ya me hizo el día. Con eso, con eso. Muy bien, pues vamos con patrocinadores y regresamos. Muy bien, pues vamos.